A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Testigo que conoció a los tripulantes del yate Muy Guadalupe antes de su salida a México afirmó no fueron bien recibidos en costas de Haití, por lo que tuvieron que ser apoyados para salir del maltrato al que fueron sometidos. Retoma operaciones diarias el transporte colectivo del sindicato de taxistas en la isla, abarcando todos los puntos de la localidad con las rutas ya establecidas. Se buscará ajustar el servicio de la recoja de basura, exhortan a la comunidad a sacar sus bolsas antes de pasar los camiones recolectores. La Universidad de Quintana Roo firma convenio de colaboración con la Red de Universidades Colombianas. Se amplía con este acuerdo el abanico de opciones para estudiantes. Miles de niñas, niños y adolescentes en México corren riesgo de ser reclutados por el crimen organizado. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.